buenas tardes buenos días buenas noches qué gusto poder saludarte en esta ocasión queremos conversar un poco acerca de uno de los grandes personajes de la danza quien es rudolf laban que hizo cuáles fueron sus orígenes por qué razón creo la notación laban y como esto nos ayuda y nos fortalece tanto antiguamente como en la actualidad y cómo podemos seguir mejorando en base a la técnica que él usó y cómo se inspiró sin más nada que decir este trabajo está conformado por los estudiantes irene rengifo maric sábrego y mi persona o los jiménez la van fue un bailarín y colorado austriaco de origen húngaro que fue uno de los teóricos de la danza más influyentes del siglo 20 él nació en bratislava en 1879 y murió en su rey en 1958 una de las características importantes de la banda fue que él es considerado uno de los pioneros iniciados en las nuevas concepciones sobre el arte y movimiento de la danza porque él combinaba lo que era la arquitectura con la danza desde otras perspectivas buscando entender y reconocer mucho más la ciencia del movimiento del cuerpo y las expresiones él aparte de esto fue formado como bailarín en parís y estudió además la danza negra y árabe y entonces se interesó por la escenografía y el arte dramático duros la van tenía una personalidad de una actividad desbordante él a través de sus obras como coreógrafo escenógrafo teórico escritor filósofo y pedagogo él creaba y transmitía las cosas de una manera totalmente diferente a las personas a su alrededor o como las personas a su alrededor lo podrían el fruto de su trabajo ha interesado y interesó a diversas personalidades tanto en el mundo de la danza como en gimnasia terapéutica terapeutas perdón psicólogos y antropólogos entre todas estas personas podríamos mencionar a mary mary wickman kirk joss hala hanya hoff elwin nicolas entre muchas más y profundamente apasionado por sus investigaciones sobrevivientes la van intentó en todo momento comunicar y compartir sus conocimientos entonces gracias a esto en 1920 fue donde desarrolló como en alemania sus primeros pasos en toda esta arte y después en inglaterra ahí fue donde el país donde vivió y hasta el momento de su muerte que fue en 1958 él tenía una característica muy importante y es que él creó e interpretó coreografía sin acompañamiento musical esto rompía con el academinismo imperante que en ese momento existía con ello pretendía satisfacer nuevas exigencias expresivas a través de la relación entre el espacio movimiento y ritmo y de una actuación del intérprete en la que éste se había de concentrar al máximo la frase famosa de él era lo siguiente todo movimiento exterior es consecuencia de otro interior gracias a todas las características que la van poseía y todas las cosas que transmitió a las personas este fue el principal o el principio del fundamento de una actividad didáctica que culminó en 1910 con la fundación en mónaco de la primera escuela de danza libre en la que se formaron muchos grandes bailarines también creó un sistema de notación coreográfica a la que llamó sinetografía y que en los países anglos asajones ha recibido el nombre de la lavanotación como nosotros actualmente los conocemos la lavanotación es un sistema para analizar y registrar el movimiento humano su inventor original fue el húngaro rudolf von lava porque creo la vanotación creó la lavanotación junto a sus discípulos un marco teórico y un marco práctico porque pensó que a través del arte y la danza se puede ser mejores seres humanos y con los movimientos para encontrar esa diversidad cultural se expresa en la danza y como nosotros podemos desde el movimiento encontrar esa esencia humana y explorarlo además creó e interpretó para crear coreografías sin acompañamiento musical que rompían con el académico academicismo imperante con ello pretendía satisfacer nuevas exigencias expresivas a través de la relación entre espacio movimiento y ritmo de una actuación del intérprete en la que éste se había de encontrar al máximo que describe este pentagrama se ve de manera vertical desde arriba hacia abajo en el sentido de la marca que describe este pentagrama describe lo siguiente escribe signos niveles duración apoyos desplazamientos paradas pausas tiempo ejemplos de esta aplicación tenemos que preparar más en la parte de la dirección la cual efectúa es por la acción de la parte del movimiento del cuerpo cual es la parte del movimiento del cuerpo hablamos en la parte de la dirección de nivel de longitud en la parte del penn cederá siempre sus fusión propia de la persona estos movimientos pueden ser hacia atrás hacia adelante hacia la izquierda hacia la derecha diagonal diagonal derecha diagonal izquierda esto todo lo refleja este El nivel medio es indicado por un punto de centro del signo de base, el nivel alto indica por estrías y el nivel alto del signo se basa en negrita, que está sombreado. Su duración puede ser más largo o corto, dependiendo de la función y duración del movimiento, el apoyo y el desplazamiento. Cuando hablamos del apoyo, hablamos del apoyo del pie, del peso del cuerpo, ¿dónde recae? Puede que recaiga en sus dos pies, en un pie, al momento que estira, al momento que hace un pie, un relevé, que son sobre su pie. Las paradas de pausa, estas se mantienen cuando son posiciones dadas del cuerpo, que la pierna sea importante. El salto, el salto tiene tres fases, el impulso, la suspensión y el espacio vacío. Están representadas en un modo natural acentuado, como un salto, fuerte del ritmo. Este es el ejemplo que yo puedo dar sobre algunas descripciones de Rodolfo Laval y su pentagrama. Que tengan buenas tardes.